¡Increíble, increíble! ¡Increíble, realmente, Mario, y la emoción! Porque Mel con su micrófono nos hace llorar a todos. Y vos podés colaborar acá con la cooperadora del Museo de ATC. Vení, saca el número. Y vos también le podés cantar al micrófono a Mel. ¡Arriba, caserta! ¡A donde vos quieras!